Ya estamos de regreso y por supuesto que continuamos con más información esta tarde aquí en Telenoticias MX. Hoy en el estudio nos acompaña el Secretario de Trabajo y Previsión Social Enrique Castillo Ruz, a quien agradecemos su presencia y compañía secretario. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias por estar con nosotros y por darnos a conocer temas que impactan a Yucatán. Son muchos los rubros que se han abordado con motivo del tercer informe de gobierno del titular del Ejecutivo Rano Zapata Bello. Se han dado precisiones por su parte al respecto, con respecto a la generación de empleos, la certeza laboral y actividades que se han puesto en marcha, pues enfocándose a estos temas. Así es, desde el inicio de los trabajos del licenciado Rolando Zapata Bello, que es nuestro gobernador, se llevó a cabo los diálogos por Yucatán y de allá hizo un documento que es el Plan Estatal de Desarrollo, hizo compromisos y se ha estado llevando a cabo programas, acciones, estrategias que ayudan a fomentar lo que es el rubro del empleo, pues la prioridad que tiene su gobierno. En ese sentido, hemos aplicado ferias, jornadas de empleo, bolsas de trabajo y otras estrategias como fomento al autoempleo, que es equipo y maquinaria para iniciar un negocio y programas que ayudan a incentivar y fomentar el empleo. Pero en ese sentido, hace unos días, tuvo la oportunidad de rendir un informe ante el Congreso, enviándolo, pero también dando un mensaje importante sobre los logros que se han llevado a cabo en materia del empleo. Y te puedo comentar que es una gran satisfacción ver cómo el índice de desempleo ha estado bajando. En 2012, en octubre, teníamos un índice de desempleo de 3.7 y actualmente, en el 2015, finales, 2.9. Bajamos 0.8% el índice de desempleo, por lo cual el Estado de Yucatán se encuentra en segundo lugar con menor índice de desempleo. Otro tema que también se abordó, el crecimiento que se tiene en la vinculación empresarial, los trabajos conjuntos que se han realizado, también en la remuneración. Se ha hablado de que los yucatecos ya tienen, no solo más empleos, sino que también tienen empleos mejor pagados. Así es, gracias a la vinculación y la fortaleza de los sectores de la producción, se ha generado la sinergia por la confianza, por la inversión. Se ha estado generando más empleos, definitivamente en el transcurso de la administración de Rolando Zapata se han generado más de 39.000 plazas laborales. Ese es un buen síntoma de la economía, porque se están abriendo cada día más empresas, hay mayor inversión y esto reditúa en mejores ingresos. Y como vemos el dato del Seguro Social también, que el promedio de ingreso que tienen los trabajadores, si comparamos en el 2012, en octubre, tenían 228 pesos en promedio y actualmente lo tiene en 271. Ha subido un poco más del 18% el ingreso de los trabajadores con sus trabajos. Y aquí es algo que hay que resaltar, pues el Estado de Yucatán funge como tercer lugar en avance en ese tema. También se ha hablado de las ferias del empleo y el proyecto de bolsas de trabajo, los alcances obtenidos a través de estos esquemas. Efectivamente hemos logrado un mayor número de colocación de empleo, tanto en ferias de empleo, bolsas de trabajo. En bolsas de trabajo se logró colocar a 17.996 personas, y en ferias de empleo un tanto importante, de la misma forma fomento al autoempleo, más de 1.800 proyectos beneficiando a un buen número de personas, pero aquí el resultado que va generando sobre todo la inversión que se tiene del sector empresarial que hace que se vaya generando más y mejores empleos. También se observan otros esquemas como BKT, fomento al autoempleo, otras acciones que se suman a este tipo de iniciativas. Definitivamente la parte de BKT es importante, las becas que manejan para colocar a las personas en el ámbito laboral, como la capacitación, que es sumamente imprescindible, porque de esa manera va formando mejores personas en el trabajo, y sobre todo va creando una cultura laboral en nuestro Estado. Otro tema que también en algún momento nos pudo platicar en otras entrevistas aquí en el estudio secretario, en el caso de las ferias de empleo, buscar llegar a otros sectores, enfocándose a rubros específicos de profesionalización, eso también es algo que se observó. Y es muy importante porque las ferias, jornadas de empleo que hemos estado realizando, lo hacemos dirigidas a ciertos perfiles, por ejemplo para jóvenes, para personas en general, para adultos mayores, personas con discapacidad, las personas también que se dedican a la tecnología de la información, en fin, distintos tipos de ferias dependiendo del perfil, para que se puedan colocar mayor número de personas, y desde luego desde la bolsa de trabajo que tenemos, tanto en Mérida, en Valladolid, en Ticul, que cada uno atiende a la zona correspondiente, hace que se dé mayor número de personas colocadas en el ámbito laboral. También en el marco de este tercer informe se va a conocer, en los próximos meses, el desarrollo de más empresas y el asentamiento también de otras instituciones. ¿Esto cómo impactará al desarrollo de los empleos y al crecimiento económico? Es muy importante mencionar la inversión que se está realizando por medio de las empresas foráneas que vienen, y también de las que son locales, el caso de la industria cervecera, también el anuncio de la fábrica de latas y tapas, como las locales, Bachoco, Crío, etc., donde hay una inversión muy importante. Aquí trabajamos en coordinación con fomento económico para que por medio de becas, de capacitación, se pueda colocar un buen número de gente, y tanto a empresas foráneas como locales le damos estos apoyos para que los trabajadores puedan beneficiarse directamente. Platicando con nosotros esta tarde aquí en el estudio de Telenoticias MX, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Enrique Castillo Ruz, hablando precisamente de manera detallada de los temas que se abordaron con motivo del tercer informe de gobierno en el desarrollo y generación de empleo, certeza laboral para el Estado. Muchísimas gracias, secretario. Gracias, Carlos. Momento y una pausa. Enseguida estamos de regreso.